Los anfibios son animales vertebrados que necesitan de un ambiente húmedo para vivir. En la actualidad, existen miles de especies repartidas por todo el mundo excepto en desiertos y regiones árticas. Si quieres conocer más sobre ellos, quédate. Comenzamos. 1. Tienen 300 millones de años. Los primeros anfibios, tal y como los conocemos actualmente, aparecieron hace unos 300 millones de años y fueron los primeros vertebrados en respirar aire. 2. Pueden regenerar partes de su cuerpo. Algunas especies de tritones y salamandras son capaces de regenerar partes de su cuerpo. Es decir, que si por alguna razón pierden una extremidad, en poco tiempo les crece de nuevo. 3. Una metamorfosis increíble. Hay una gran diferencia entre un anfibio joven y un adulto. Cuando nacen, los renacuajos tienen cola, viven en el agua y respiran mediante branquias. Pero tras la metamorfosis y llegar a la adultez, cuentan con cuatro patas, respiran mediante pulmones y viven en la tierra. 4. Los colores brillantes indican toxicidad. Los colores brillantes de ciertos anfibios son una advertencia a los depredadores de que son tóxicos. También pueden adoptar otras estrategias como emitir sonidos intimidantes o aumentar su volumen. 5. Pueden poner más de 1.000 huevos. Especies como el gallipato pueden llegar a poner más de 1.300 huevos, aunque solo 20 o 30 llegarán a sobrevivir. 6. Las salamandras paren a sus crías. Las salamandras son los únicos anfibios que no ponen huevos, sino que directamente paren crías vivas dentro del agua. 7. Los anfibios que viven bajo tierra. Se trata de los cecilidos, un grupo de anfibios adaptados a la vida en las profundidades de la tierra debido a su anatomía. Carecen de patas, tienen los ojos de pequeño tamaño y respiran por la piel, al igual que los gusanos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.